¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a un recorrido más en las tiendas de Woodville. Vean, les estoy mostrando más o menos dónde se encuentra ubicada esta tienda, chicas, que está entre la frontera de San Diego y Tijuana. Y está súper fácil de encontrarla. Hasta caminando puedes llegar a ella. Y pues de entrada nos vamos aquí a los contenedores a ver qué es lo que vamos a encontrar. Esperemos tener suerte el día de hoy, encontrar cosas así como que pues bien bonitas, chicas, para pues llevárnoslas a casa. Y vean esta preciosa maceta que me encantó, así bien pequeñita, en $2.99 se me hizo muy bonita. Aquí tenemos estos contenedores de plástico también. No estaban tan grandes, el precio se me hizo muy bueno en $4.99, ya que son súper prácticos estos contenedores. Y por acá tenía a una persona que estaba también observando cosas. Aquí también el contenedor. Y vean estos hermosos tulipanes en $5.99. Estaban bastante grandes y pues estaban, el precio también se me hizo muy muy bueno. Y por aquí seguimos buscando. Vean que a mí me encanta estar hurgando en todos estos contenedores. Siempre son mis lugares favoritos a los cuales yo me voy derechito, chicas. En cuanto entro, vean esa base para que coman nuestras mascotas. También estaba muy bien. Y vean este otro también en $4.99. Es un arreglo floral de orquídeas que también estaba muy bonito. Y por aquí tenemos también estos cósters o portavasos que traen así como muy bonito el envase de madera. Todo completamente por $3.99. Se me hizo muy bonito como venía. Y pues tengo que decirles que ese me lo llevé. Vean esta es una tómbola para jugar como bingo. Esa en color dorado. Pero no traía como las bolitas numeradas ni nada. Solamente era la pura tómbola. Y esta caja como de herramienta o para guardar otras cosas en $3.99. Por aquí está este cuadro. Vean así como que está en $3.99. Está bonito. No sé para qué. Si es para fotos, chicas. Creo que si era para colgar fotografías. Vean también me encontré con esta pequeña veladora. También estaba muy bonita. Estaba como golpeada. No sé si así era su diseño. Costaba $3.99 y era de la tienda World Market. Y el precio en la tienda costaba $2.999. Pues aquí estaba en $3.99 nada más. Y seguimos viendo en los contenedores a hurgar. Vamos a ver qué es lo que hay, chicas. Por aquí tenemos también este frutero de tres niveles en $5.99 nada más. Estaba muy bonito. Estábamos aquí viendo. También llegó una muchacha y me estaba preguntando que si eran termosesos porque ella estaba esperando su bebé. Y yo le dije que no, que eran como para poner la comida como pasta, frijol, arroz. Y yo le estaba explicando a ella que era eso, chicas. Y pues estos envases también estaban muy, muy bonitos. Y vean este cuadro. También se me hizo súper bello. También estaba en $4.99. Me gustó mucho. Más bien el marco, el cuadro, lo que traía la portada. La verdad, no. Por acá tenemos este cojín. Creo que costaba $2.99, si no me equivoco. Los cojines casi siempre están muy, muy económicos aquí en la tienda esta de Goodwill. Aquí salió otro, vean, de estos y eran $3.99. Estaban en muy buenas condiciones. La verdad que estaban muy bien cuidados. Y por acá vamos a ver qué más hay, chicas. Qué más encontramos. Estamos aquí hurgando como las hurracas, como las gallinas. Y salió esta macetita en $1.99. Miren que estaba muy bonita y a buen precio también. Eso me encanta de aquí de esta tienda. Los precios que tienen, la verdad, que se me hacen muy modestos. Comparados a otras, vean, ese es para poner servilletas en $2.99. Tenemos estas macetas también. Estaban pequeñas. También el precio era de $2.99. Era un tamaño mediano, no estaba tan pequeño. Este florero también se me hizo muy bonito en muy, muy buenas condiciones. Solamente costaba $2.99 y el color estaba perfecto para esta temporada de otoño. Vean esto, no sé ni para qué es, pero también estaba muy bonito. $1.99 el precio, chicas. Creo que eso los he visto en la tienda de Hobby Lobby. Y por acá tenemos esta otra calabaza que estaba súper grande también en $5.99. La verdad que estuve tentada a llevármela. Lo que sí también traje en mi carrito fue este arreglo que estaba gigante. Súper bello, hermoso. Vean la base que tiene. Está precioso, la verdad. Y este costaba creo que $9.99, muchachas. Está hermoso. La verdad lo traje paseándomelo en el carrito y no me lo llevé, no me lo pude traer. Estos, vean estos zapatos Tom's. Quien los recuerda que se usaron bastante, son súper cómodos. Estaban en $5.99 y las condiciones estaban perfectas. También estaban muy bien cuidados. Y pues por acá seguimos viendo aquí en los contenedores estaban también estos tenis. No recuerdo la marca, no se le ve. La verdad no le vi la marca bien, pero a estos Converse sí costaban $12.99 estos Converse, chicas. El precio pues estaba pues más o menos. Por acá vamos a ver qué más hay. Está esta veladora muy bonita. Estaba grande en $4.99. La verdad que pues estaba un poco carita para ser usada. Vean, esta estaba muy bonito el color. Así como muy veranero, muy fresco. Por acá tenemos estos colgantes para poner nuestras macetas. Y estaban el precio. Ahorita vamos a ver, chicas, el precio porque no salió por ahí. Por acá seguimos buscando. ¿Qué otras cositas hay de este otro lado? Vean, este es un desayunador para llevarle la comida, el desayuno al esposo, a la cama en $3.99. Y tenemos estos candelabros también. Estaban muy bien el precio. $7.99 ya que eran bastante pesados. La calidad se sentía muy buena. Y vean, pues ahora sí creo que les voy a mostrar el precio de estos colgantes, chicas. $3.99 cada uno traían su etiqueta. Estos los he visto creo que en la tienda de Home Depot, si no me equivoco. Y pues ahí creo que valen como $7. Por acá me encontré esta otra vela de así a la temporada de otoño en $3.99. Estaba muy bonita. Vean el color y todo. De este otro lado me encontré con estos gorros. Vean, así como para ahora, para el crudo invierno que viene, que se avecina, chicas, a $2.99. Estaba perfecto ese gorro en perfectas condiciones. Y este otro en color rosa también estaba muy bonito. Vean esta boina con su etiqueta también a $1.99. El precio estaba genial. Y pues vamos a seguir viendo por acá. No me las traje para el área de las macetas. Y por acá vamos a ver qué es lo que hay. Por aquí tenemos estas pequeñas curiosidades. Vean qué bonita. Es una forma como de pera en material natural que ahorita está muy de moda. Y costaba $3.99. Por acá tenemos esta otra canastita. Vean qué bonita. Solamente $2.99. Y en la parte de acá de abajo vamos a ver unas curiosidades también súper bellas. Vean qué hermosas. Como que alguien tenía todo este juego, chicas, y lo donó. Y el precio estaba también muy, muy bien. Por acá tenemos esta otra canasta. Vean esta. Vamos a ver el precio. Vamos a checarlo. Pero las condiciones también se me hicieron muy buenas. Creo que no. El precio no lo vimos, chicas, de ese. Por acá tenemos también las repisas. Vean en su paquete y todo. Estaban perfectamente bien cuidadas. Y el precio era excelente, muchachas. ¿A poco no? $3.99 cada repisa. Y nuevas. ¿Qué más podemos pedir cuando vamos a una tienda de segunda? Encontrarnos con cosas así. Este cuadro estaba muy bonito. Si lo vieron, es como trae aquí la bicicleta y sus flores. Estaba precioso. $9.99 es que estaba bastante grande. El precio lo valía, la verdad. Y pues seguimos viendo por acá. Me regreso a los contenedores porque yo estoy. Yo voy cada rato. Escucho el carrito que sale, chicas. Y ahí voy corriendo a ver qué es lo que hay de nuevo. Esta vez fui a la tienda dos veces para ver qué es lo que encontraba. Porque me gusta ir como dos o tres veces a la semana. Y la verdad que lo disfruto muchísimo y más de grabarles a ustedes porque me encanta que vean lo que hay por acá. Los precios y todo. Y pues la vela costaba $4.99 esa vela, chicas. Estos platos me llamaron mucho la atención ya que estaba el color muy bonito para ahora para la temporada así de otoño. Eran todos esos por $7.99. Aquí yo estaba así como diciendo, haciendo un juego para ver si combinaban bien. Y sí combinaban, pero no estaban todos completos. Y les muestro por acá que también tenemos estos pequeños peluches. Vean, ¿quién no recuerda este hermoso troque de la película de Cars? Le busqué el precio, chicas, pero no estaba. Y estaba bastante grande. Vean, este $3.99 era como una pelota así de Mickey. Estaban muy bonitos. Se me hicieron súper bellos así para los niños. Claramente bien lavados. Y pues vean, yo estoy terca aquí con los contenedores. Les parezco soldado que lo estoy cuidando todo el tiempo. Y aquí estoy lista para empezar a ver. Aunque no encontré muchísimas cosas, pero me encanta, me divierto estar sacando cada artículo de aquí de estas cajas. Que no sabes con qué te vas a topar. No sabes qué va a salir. Y el día que pues sale algo que de veras, de veras te gusta, vale la pena, pues tú encantada te lo llevas. Vean el viejo del sombrerón. Ya donó aquí el sombrero $3.99, chicas. Estaba ese sombrero. Estaba muy bueno también el precio y súper bien cuidado. Y por acá tenemos zapatitos. Tenemos, vean, este canister en $2.99. Estaba muy bien también el precio. Hasta una manguera, muchachas. Estas mangueras, la verdad que son buenísimas. No veo el precio, creo que costaba $7.99. Y acá tenemos estos contenedores. Ese canasto también estaba muy bonito. El termo, chicas, este estaba en $9.99. Era para el café, el té o simplemente llevarte un champurrado, un chocolate para ver el invierno que viene. Y esta calentadera, vean, estaba completita, muy bien cuidada. $5.99 y, pues, chicas, ya casi llegamos al final de este video. Pero, pues, muchísimas gracias a todas por acompañarme. Quise compartirles otro videíto más de las tiendas de segunda mano. Ya que ya saben que me encanta llevármelas conmigo. Y, pues, aquí, vean, ya estamos aquí en este final, en el punto final. Y este era como una cosmetiquera en $4.99 de dos niveles. Estaba súper bien. Vean este cuadro así también que, no sé si ahorita estaba usándose. Pero hubo un tiempo que fue fiebre, la verdad. Se usaban demasiado estos cuadros. Y este venía completamente nuevo. Y su precio era de $9.99. Y el tamaño era bastante grande también. Era, estaba muy bien, chicas, ese cuadro, la verdad. Por acá tenemos cerámica. Vean, como pueden ver, tazas, platos y todo un poco por ahí. Ya saben que en esta tienda está súper recomendada. Ya que los precios están, se me hacen modestos los precios comparados a otras tiendas. Goodwill que he visitado, chicas. La verdad que cuando ustedes tengan la oportunidad, ya saben dónde se encuentran. Por el Boulevard San Isidro está súper fácil de ubicar esta tienda, chicas. Y, pues, vean, por aquí también este llamó mi atención. Ya que me iba a ir, vean, $3.99. Una buena pintada, una carroceada y listo. Que iba a quedar perfectamente bien bonito, chicas, para nuestro hogar. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Hasta aquí el video de hoy. De nueva cuenta, les mando muchos saludos y bendiciones. Y agradecida con ustedes de que me puedan acompañar en estos videos, chicas. Hasta la próxima. Bye, bye.